Aprovecharla Claro, ya me dieron ganas de ir a cagar La de esta música Bueno, vamos a A comenzar A piscar Es aquí de la pata blanca siempre Es algo que nunca les he comentado Pero siempre el surco Por la mayoría de veces está marcado con la pata blanca Que es donde es la mitad del bloque Que es aquí Siendo de aquí Miren esto que está sequecito Se le va a quitar Ya no se lo trajera más Le dijeron a ti que lo trajera O él te dijo O si Y con quien se fue Un detalle o que Así donde vas a sacar fuerza Para seguir adelante No, es en vez de alivianarte No, no, no Sí, no, no Oye, bonchas que tienen más podrida que otra Ahí venimos Que se puede quitar No se hace con Los dedos Que con la tijera Y como aquí nos tocó esta veñita Bueno, pues hay que aprovecharla Ya me dieron ganas de ir a cagar Aquí todo el brazo está muerto O para el piso Todo esto Quien sabe No lo escuché Todo esto que está aquí Hay que quitárselo No sé si si lo canse a enfocar la cámara Ahora me traje el chaleco Aquí platicando un ratito Y trabajando Porque aunque Si no sale por contrato Es por horas Pero también nos No tenemos que quedarnos tan atrás También Tiene uno que echarle ganas Porque no Porque diga No, porque me van a pagar Por horas Le voy a hacer a la hueva No, no Aquí también este Tiene que ser uno consciente Pues de que También uno tiene que echarle ganas No Que diga No, pues al cabo No me va a salir Mejor le doy despacio Y por horas No, también uno tiene que rendir Tiene que ser su parte No, no Nada más Si Cada quien Cada quien Tiene que cuidar Exactamente Cada quien tiene que cuidar Su trabajito Porque Con gusto Yo, mi esposo Pues les vamos a Estar mandando Un saludito Está para acá Cargado hacia el norte Si, ya Ya más para adelante Ya no Todavía hay más aparte Imagínense la gente Que paga raite Porque para acá se paga Mínimo Los que cobran barato Te cobran ocho dólares Eso es barato La verdad Porque Algo justo Ni caro Ni barato Son como diez dólares Por venir hasta acá Una hora de camino Lo que pagan De raite Más los que pagan Babysitter Ayer Ayer traeba Dos carretillas ¿No, Rey? ¿Eh? ¿Por qué no agarra Que otra Que otra No Meche no No le gusta Luego voy a decir Que la tiene que sacar A ti O bien Te los pedo No Pues es que tienes que decirle Meche Somos un equipo Agarra el corte parejo Va a decir No Todavía yo tengo que sacar La carretilla A ver Mira Ahora no traemos Dos carretillas Ahora no se No se pudo Una más Vente Sí Y pues se cansa Y pues se cansa Uno a veces Pues se cansa Uno y hace ejercicio De irse agachando Uno Miren Estos están bien bonitos No es ejercicio Salgo No La gente dice Que va al gym Y se cansan Vénganse a trabajar Dicen que aquí Al trabajo del campo Y a los Pregadasos No cualquiera le entra Y es que se dice Fácil gente Es fácil Sí Es fácil El trabajo Se mira bien En los videos Se mira bien Papita Que andan Las madrugadas Estarse levantando Uno No creo Estarse levantando Temprano Y cuando viene Uno para acá Más retirado Pues más temprano Todavía Y llega ya Uno Casi hay Como ahorita Estamos en el cambio De horario Pero Dejen que haga Su cambio De horario Y sale uno De noche De la casa Y llega uno De noche Ven todo El podriveo Pero pues hay que Hay que limpiarlo Es parte De Bonches Limpios Bonches mugrosos Pero todo Todo es trabajo Porque hay personas Personas que Que quisieran Estar acá O personas Que están enfermos De X enfermedad Personas que les falta Una mano Un pie Que quisieran Andar acá Y no pueden Y no pueden Entonces uno Hay que estar Agradecido Con Dios Porque tenemos Dos manos Tenemos dos pies Exactamente Y tenemos Salud Para Andar acá Echándole ganas Y pues Compartiendoles Un poquito De lo que Hacemos Ahorita Ahorita Pues vamos A durar A lo mejor Unos días En esta variedad Unas semanas Ya les cambiamos Ya ve que Andábamos En la verde Ahora andamos En esta otra Ya son Las variedades De invierno Ya ahorita Las variedades De calor Una vez Nos comentaron En un video Que La Variedad Crimson Cuando la pizcan La verdad Ya la variedad Crimson Ya la Descontinuaron Ya yo siento Que ya hay Muy poca Verdad Ya hay muy pocas Compañías Que manejan La variedad Crimson Es muy delicada Se pela Con el frío Se desgrana Y ya no tiene Venta A mangoniar Mucho Si Son variedades Que se descontinuan La superior La Thompson También Son variedades Que ya Ya se Descontinuaron Miren Ahí quedó Miren Aquí Ese nomás Se quedó Porque está Bien podrido Miren Este que está aquí Pero de aquí Es la límite Nomás que nosotros Si nos pasamos Media viñita Para allá Digamos Que les ayudamos Pues Miren Esto está bien Podrido Aquí ¿Qué le voy a sacar? ¿Qué le voy a sacar? Tres bolitas Pero sí Hay veces Que se quejan Se quejan Con el mayordomo De que ¿Por qué se pasaron? Cuando está bueno Cuando está Podrido La gente Al ser al contrario Se hubieran pasado más Pero pues la gente Cuando está podrido No No roba Miren Aquí está Este moñito Está podrido Ahí quedó Miren Aquí tiene otra Que no se mira Pero aquí está La podrida Ahí está Sí Ahora te miro Muy agüitar Tienen tres problemas Familiares No 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 Como te miro Muy callado Como otra vez Pues que Tres como más Ánimo Ahora te miro Confiándose al huevo O sé que andas igual Y ahora pues Quiere 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 Ahora No tengo que platicar Con Mechi Por eso Te preguntaba Pues Buenas cosas Pues que no le interesa Pero la confianza No me quiero quedar Con esa curiosidad No Ya no eres De los bajos Ahorita Tú ya Ahorita Es para apantallar A otros Ahorita Ya eres Apantallador Ahorita Te estás pegando Un poquito Ya al rato Vas a ser El rey De la tijera Tú crees que no A lo mejor Son bases y triunfos De aquí a unos 10 años Oye no Bueno pero Le das esperanzas Es lo bueno A lo mejor Son bases y triunfos De De la tijera De aquí a unos 10 años No se puede saber Ah pues es normal Te traje muy buenas tijeras Oh Ah Que es bueno Hasta con un pichi Con un Con un cortabuñas Aquí está No puede ir también Hasta con un cortabuñas Este Pizca No se falta Buena herramienta Ay que da También Un poquito Pero Pero No se falta 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 No se falta